abrió por atrás, abrió por atrás, abrió por atrás, por adelante, abrió por atrás, abrió por adelante acá salto, remo, uno, remo, 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 en el hogar acá, remo bueno andate para atrás, 5, 6, 7, 8, abrió, abrió espaso en el lugar, mirá, espaso en el lugar, en el lugar, en el lugar esto lo hizo para las manos, en el lugar, en el lugar A ver, de que se abrazo arriba, el otro, ¿verdad? Los dos, ¿verdad? ¿O será el licorado? ¿O será el licorado? Claro, claro. Yo te digo, esto en general pasa...